You spin my world around, cause you're the piece I find, live found. You sweep me off my feet, my heart stops to beat, cause you make it, cause you make me melt away. Se me hace cuesta arriba, se me pone muy difícil, el pensarlo me obsesiona, y olvidarlo es imposible. Me parece que podría hasta morirme, solo tiemblo si podría sucederme. Si dejaras un momento de quererme, si olvidaras las promesas que me hiciste, sería terrible tener que olvidarte, sería inaudito, sería imposible. Tendría que pasarme para creerlo, tendría que morirme si fuera cierto. Se me pone la cabeza como un globo, se me abren los sentidos de tal modo, se me suben las ideas y me ahogan, se me ponen los caminos cuesta arriba. Ha llegado ese momento que temía, ha llegado la tristeza más profunda, ha llegado a no olvidarte noche y día, ha sabido la verdad por poca mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!